y hola qué tal chicas y chicos sean bienvenidos a un vídeo más para este canal de michael street rp y pues sí hermanos como pueden darse cuenta pues estamos empezando pues este vídeo que yo creo que va a durar pues un par de vídeos más no creo hacerlo nada más en uno porque si no sería muy extenso pero hoy les vengo a enseñar y como se pueden dar cuenta hacer la guía para cómo empezar en de crudos vale bueno principalmente pues vamos a bajarle el volumen bajarle el volumen de los de las voces para que no me interrumpan en ningún momento bueno hermanos primeramente si te gusta el vídeo recuerda deja un buen like suscríbete al canal active la campanita y pues recuerda aquí andamos para ayudarte en lo que se pueda no bueno pues principalmente pues vamos a pasar con este vídeo esta guía va a ser para las personas que vienen al juego solamente a lo que viene no a street race y a hypercar a ganar dinero para comprarse cualquiera de esos dos coches bueno de esas dos marcas de coches que es street race y hypercar ya no va de que si tú quieres disfrutar el juego pues lo que yo recomiendo pues básicamente es que empieces pues todo esto no sea que te vayas a freestyle que te vayas a to brincar todas las disciplinas que hay pues obviamente las vayas haciendo poco a poco vale en mi caso yo me voy a centrar nada más en explicarte de lo de street race y hypercar vale ya si alguien lo único que debes saber para continuar lo demás pues básicamente es buscar una carrera buena de este de touring car de aviones también que hay varias por cierto hay varias este así que hay varias carreras que te pueden ayudar para farmear piezas pero yo te voy a enseñar una manera la cual puedes conseguir estas piezas este sin hacer esto no ya que pues sabemos que mucha gente viene nada de crudos solamente por básicamente los hypercar por los este street race vale así que voy hasta habiendo dicho todo esto ahora sí pasemos con este vídeo a su hermanos mente lo que tienes que hacer cuando empiezas pues básicamente es como cualquier juego vale pues obviamente completarlo como ya les mencioné si tú quieres hacer las demás disciplinas lo puedes hacer y de verdad que te vas a divertir bastante también otra cosa que puedes hacer básicamente es hacer la esta famosa live stream que también pues básicamente te van metiendo en carreras y también pues obviamente puedes ir consiguiendo piezas te van metiendo con este diferentes este categorías vale también lo que puedes hacer para conseguir piezas y obviamente para obviamente ganar de cada categoría sus piezas y tener buenos coches de cada categoría pero bueno yo te voy a enseñar también al final una manera en la cual conseguir estas piezas pues obviamente fácilmente y pues obviamente para que si tú no quieres hacer esas disciplinas que lo recomendable sería hacer esas disciplinas para que consigas pues obviamente el químico en freestyle en off-road en pro racing es lo mejor si tú lo quieres hacer adelante nada más busca y las mejores carreras de cada disciplina yo también voy a estar investigando cuáles son las mejores este carreras de cada disciplina para que tú sepas vale así voy hasta simplemente era para decirse los bueno ahora si continuamos no pues vamos a pasarnos a lo que es street race principalmente lo que tienes que hacer es básicamente continuar la historia de street race vale o sea tenemos que hacer esto de street race no hay de otra o sea no no hay de que luego luego que saltarte a hypercar probablemente probablemente sí vale probablemente si cuando juegas un amigo te puede desbloquear la carrera de hypercar pero pues obviamente te van a prestar un coche te prestan el 918 spider que la verdad no está nada mal ese porsche pero digo yo recomendaría mejor el en la guerra r no bueno aquí saltamos esto nosotros continuamos obviamente la carrera de prueba aquí como les voy a mencionar nosotros vamos a hacer la carrera de prueba así que vamos a continuamos nosotros con la carrera de prueba no así que la termino y ahorita regresamos bueno hermanos una vez que ya hemos hecho eso pues ya nos van a desbloquear lo que es street race no primero tenemos que completar las carreras de prueba para ver si eres digno de correr son muy fáciles las carreras porque te dan el gt3 el gt3 la verdad sinceramente está muy bien ese porsche la verdad se lo recomiendo bastante ya cuando vayan teniendo dinero pero bueno no metámonos en líos de coches ahorita todavía no lo que yo te recomiendo al principio es que no gastes en coches vale o sea si tu idea es tener mucho dinero vale tener 16 millones 20 40 30 lo que quieras lo que yo recomiendo es no gastar en coches lo primero que hacemos muchos es hay es que me va a comprar un coche porque me gustó es que me voy a comprar este porque me gustó no lo hagas vale no lo hagas lo que tienes que hacer acá simplemente es venirte te van a dar a escoger un coche yo te recomiendo que te compres elijas el for mustang gt fastback este la verdad sinceramente está muy bien o escojas el ttrsq cualquiera de esos está muy bien ya los de acá pues básicamente ya cuestan así que pues vámonos a los gratitos no entonces yo te recomiendo entre estos dos también puedes ocupar si quieres el mx el mx 5 que también no va tan mal pero yo el que ocupe fue el mustang cualquiera de esos tres aquí está el mustang así que voy a escoger el mustang ahí ya está nos van a dar nuestro mustang y ahora que tengamos el mustang vamos a empezar a hacer carreras lo que tienes que hacer primeramente pues básicamente es empezar a correr vale carreras de stress race principalmente es lo primordial no hay de otro este juego como yo se les he dicho son muchas carreras tienes que correr bastante y si te aburren las carreras pues créeme que te va a aburrir el juego no porque si tu objetivo nada más es ganar dinero y ya está no por ejemplo como los need for speed no que hay gente que se los compra pero hacen glitches y no está mal digo cada quien hace lo que quiere con los videojuegos pero estaría más chido que lo disfrutarás no entonces pues básicamente este juego hace eso hace que corras a fuerzas y hace que básicamente disfrutes el juego y la verdad que yo lo que te recomiendo es que disfrutes el juego 100% la verdad sinceramente es lo mejor entonces primer punto guía del primer punto vale el primer punto de la guía más bien dicho no gastes en coches vale aquí lo que tenemos que hacer ahora pues básicamente es este a también este otra cosa que quiero mencionarles este aston martin bankish es muy bueno como lo consigues pues simplemente regístrate en la página de ubisoft y ya este ahí te lo dan vale o sea reclamas esta recompensa creo que cuesta cuesta dinero de la página de ubisoft no me acuerdo cuánto cuesta pero cuesta muy poquito vale y ya lo puedes conseguir me parece que eso es lo que tienes que hacer creo me parece que estoy en lo correcto que creo que es gratis vale creo que lo puedes reclamar totalmente gratis si este si estoy en lo correcto lo puedes reclamar gratis en la página de ubisoft si te registras vale y ya lo reclamas en la página de ubisoft vale te vas a la página ella le das ahí al coche y me parece que es gratuito no quiero decir mentiras la verdad sinceramente no me acuerdo mucho de ese auto pero bueno también lo puedes conseguir vale así pues ya está ahora lo que tienes que hacer básicamente es relajear el auto cuando obviamente este ya lo tengas yo lo que recomiendo acá es que le bajes el esp para que obviamente tengas un buen manejo ya después esto es cuando ya alcances obviamente popular celebridad estrella e icono 1 vale ya te va a dejar modificarlo al 100 pero no se preocupen que aquí vamos a llegar a icono 1 rápido como se pueden dar cuenta si no pasa nada tampoco te emociones no lo vayas a tunear y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente irnos a este race vale como le puedo los vuelvo a mencionar aquí te va requiriendo las ahora sí que ahora sí que los niveles que necesitas no para hacer drift necesitamos popular para hacer celebridad necesitamos este obviamente celebridad no para hacer este drag race perdón para hacer hypercar necesitamos lo de la estrella no así que pues en la meta es conseguir esos seguidores como lo vamos a lograr pues básicamente correr correr todo esto todo esto y si se pueden dar cuenta el propio juego te va a subir de nivel o sea el propio juego te va a ir subiendo de nivel el propio juego vale o sea el propio juego te va subiendo nivel porque porque aquí te va diciendo mira para esto se requiere nivel de estrella o sea y como lo vas a hacer pues básicamente haciendo las carreras que vas haciendo atrás no obviamente tú vas a ir haciendo las carreras en mayor dificultad conforme vaya pasando el tiempo no sea tú ya cuando vayas haciendo más piezas en las equipas y ya lo haces en difícil ya tienes más piezas se las vuelves a cambiar y obviamente hasta que consigas el rango recomendado para cada nivel no yo te recomiendo una carrera buena para farmear pues básicamente cuando vas empezando pues guíate por lo regular las que duren menos no menos de un minuto y que te des hay unas un par de vueltas por ejemplo la de motor tren que estás muy fácil por cierto dura muy poquito dura casi dos minutos y medio la del durmiente también dura muy poquito casi tres minutos también entonces pues hay muchas carreras vale las puedes repetir incluso para conseguir piezas y la verdad sinceramente es muy factible y también obviamente si las vuelves a repetir pues obviamente va subiendo de seguidores y vas a ir alcanzando a popular celebridad estrella y ya icono vale y ya una vez que tengas icono lo que tienes que hacer básicamente es pasarte a hypercar pero bueno yo te voy a tener una manera más fácil no si tú lo que dices ahí es que micha como que quiero mucho los muchos carros no como que me desespero yo es mi primera recomendación o sea corre todas las carreras hasta la en la dificultad normal difícil y ya vale y ya eso te va a ir dando dinero lo que veas juntando pues obviamente no lo gastes básicamente de preferencia si tú vas a querer comprar un auto para dices es que micha el auto que tengo el ford mustang ya no me sirve que la verdad no habría por qué porque ese coche es muy bueno también pues yo te voy a recomendar unos autos que te puedes comprar con tu primer ahora sí que ingreso de estas carreras que vayas haciendo vale así que está mi recomendación en las carreras si te llegas a juntar 500 mil la verdad sinceramente te llegas a juntar esa cantidad y la primera opción que puedes comprarte es este yo lo pondré en primera opción yo te recomendé el que va un poco mejor que sería el Shelby gt 500 pero este también lo recomiendo bastante además es más barato no entonces esa sería la otra opción otra opción sería comprarte el bmw m8 que también cuesta 560 mil entonces con las actividades que vas haciendo de street race pues también te puedes juntar lo que es eso no que máximo te juntas casi como unos unos 400 mil la silla el tanteo me acuerdo que yo me compré con eso el cámara zl 1 con las primeras carreras que yo yo hice cuando empecé yo me compré el cámara zl 1 que está por acá que también no está nada mal la verdad sinceramente o sea no está nada mal pero si te vas a comprar este piénsalo muy bien porque este te lo dan al icono 100 te lo dan vale así que pues piénsalo muy bien si te lo vas a comprar yo me lo compré la verdad no me arrepiento de comprarlo aunque venía en el icono porque la verdad sinceramente con este pasé prácticamente me pasé todo el street race y no me dio falla alguna así que también está muy barato y pues lo puedes considerar pero ahí te va la buena eso es para las personas que dicen es que micha no me gusta el for mustang lo quiero cambiar pues ahí te recomiendo esos autos que están muy buenos y están baratos vale lo que yo te recomiendo que hagas es básicamente que subas de nivel todo 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 hasta que consigas esta carrerita esta de aquí cuando tú ya sea celebridad te van a desbloquear en estas carreras va te van a desbloquear esta carrera carrera en harley devinson en red rock esta carrera es muy importante vale y yo lo que te recomiendo 100% que te enfoques es en hacer esta carrera si lo que tú quieres es enfocarte en el dinero pues hasta que llegues aquí pues básicamente lo único que tienes que hacer es irte al catálogo te vas a harley devinson que está por acá y te compras esta harley devinson te cuesta 57 mil 400 la verdad es muy poquito ya nada más obviamente la compras y ahora si te enfocas en hacer la carrera de la harley devinson te recomiendo que busques vídeos para que obviamente sepas cómo hacer los atajos yo no he subido esta carrera de atajos si quieren que lo suba pues vamos a ver si este vídeo llega a 20 likes vale si llega a 20 likes se lo subo bien explicadito los atajos cómo tomarlos etcétera tu idea es llegar hasta acá hasta celebridad no ya en una vez que tengas celebridad te va a dejar con esta carrera y la haces no la haces con los atajos te compras la harley devinson y ya empieza a hacer esa carrera ya una vez que tú tengas tu primer millón vale una vez que tú digas sabes que ya tengo mi primer millón o sea no gastaste ningún auto en ningún auto y todo lo que juntaste básicamente con estas carreras que hiciste o si tú por ejemplo hiciste a todas las carreras no ya te las ya te las jugaste todas que yo es lo que recomiendo porque también ahí va a entrar otro punto muy importante vale que les voy a mencionar ahorita para ganar este ahora sí que más piecitas ahorita vale se lo dejamos aparte entonces pues ya tú dices bueno pues me junté de todas las carreras me junté 500 mil no y ya lo que me junté de la harley devinson pues ya nada más voy por otros este 500 mil no entonces ya tengo mi primer millón que hago con mi primer millón tienes que hacer es venirte acá y tienes que comprarte lo que es el cuenic se aguera el aguera r te lo tienes que comprar este de acá que se va ese te va a costar 983 mil 500 y vas a gastarte pues perfectamente tú me la gente me pregunta que por qué recomiendo el aguera r siempre pues aquí les va la razón por la cual recomiendo este aguera r es porque es tu primera opción ya que la verdad sinceramente tiene muy buena velocidad punta tiene muy buena potencia como pueden darse cuenta tiene de potencia 1140 caballos de fuerza la verdad sinceramente está muy bien aquí hay un error vale si a ustedes les pone mph lo único que tienen que hacer es irse al juego y le cambian a métrico vale muy importante cambiarlo vale para que obviamente no sientan que su coche va lento cosas así y ahí como pueden darse cuenta tiene de velocidad máxima 440 kilómetros por hora de verdad no le estoy recomendando un coche que no sea bueno mucha gente prefiero ocupar el hambre ni veneno en mi caso yo ocupé el veneno va muy bien también pero el que yo recomiendo 100% sería este vale el aguera r por su precio vale ya que con el veneno vamos a explicarles el veneno para que no digan hay es que no quieres recomendarnos el veneno sí pues sí no más bien no quieres recomendar nosotros no pues sí aquí les va la recomendación del veneno pero éste cuesta un millón 156 mil y de velocidad máxima pues tiene a 355 kilómetros por hora potencia tiene 750 caballos o sea quiero recomendar otro pero ahorita le estoy recomendando uno que les va a ir súper mejor y que la carrera de nueva york sin piezas la pueden hacer pues básicamente en unos 30 esa la recomendación que yo te puedo dar que yo te recomiendo en la guerra r entonces una vez que tú compres el aguera r y obviamente ya te deje hacer la carrera de ahora sí que de hypercar que obviamente tú tienes que ir haciendo carreras básicamente de la de la harley devinson que está por acá tienes que ir haciendo carreras y tras carrera tras carrera hasta que te suba hasta el icono 1 que ya es donde te desbloquea la carrera es perdón estrella pero no sé que te desbloquea esta esta sección vale aquí tienes que ser estrella entonces tú vas a ir haciendo carreras hasta que ya bueno si prácticamente hasta que subas al icono 1 vale ya puedes empezar con esto no una vez que tú subas al icono 1 muy importante te van a empezar a dar piezas como te das cuenta de esas piezas pues te vas a capiloto y te das aquí a cronología y aquí en cronología pues te van a ir dando este ahora sí que lo que es piecitas no necesitas piecitas vale ahí está mira una vez que seas icono 1 bueno y el icono 1 y una vez este que sigas este ahora sí que la cronología no 10 20 30 40 50 60 y así no entonces van a ir dando piezas y ahí puedes ir consiguiendo piezas para también para los estrellas reyes vale también es una muy buena manera de conseguir piezas vale otra manera es obviamente irse al famosísimo batalla la y por eso le estoy diciendo que no se enfoque nada más en ahora sí que hypercar y este reyes o sea harley devinson y nueva york no se enfoquen en eso si tu idea nada más es venir por los estrellas que la mayoría viene a esos reyes y hypercar y la por lo regular la otra mitad se olvida de off-road freestyle y pro racing ahorita les voy a decir porque tampoco es recomendable hacerlo aunque yo también lo lo hago no porque al final de cuentas pues luego me da un poco igual esas otras categorías porque pues así soy yo no cada quien va a tener su punto de vista diferente sobre el juego y pues cada quien no aunque ahorita me arrepiento no ahorita tocamos ese tema entonces también aquí en en live battle o batalla live pues puedes conseguir piezas obviamente tienes que te dan un este ahora sí que un bonus por hacer cinco carreras aunque las pierdas te dan eso ahora sí que tres piecitas y la verdad es muy buena manera también de conseguir piezas para tus estrés para el off-road para el freestyle o para las piezas que quieras ponérselas no por eso te digo que si tú vas a enfocarte nada más en hacer pura harley devinson y pura nueva york no lo hagas porque porque no te conviene mejor conoce todo el juego de por lo menos decir reyes y hypercar y ya para que cuando te metas al batalla live pues no esté tan seco no y para que por lo menos pues obviamente termines entre los primeros puestos primer y segundo puesto y te de piezas no que la verdad sinceramente está muy bien te van dando piezas y ya vas consiguiendo piezas también no para los estrés entonces ya está ahí está como sería la guía de cómo empezar ahora sí que el juego de manera ahora sí que correcta yo lo digo yo no soy el mejor del juego y tampoco quiero aparentar ser el mejor y tampoco me creo el mejor vale simplemente es una pequeña guía que yo te hago para que tú esto ahora sí que te hagas ahora sí que digamos millonario en el juego no entre comillas lo ideal sería que disfrutar es el juego o sea que te hagas todas las categorías y ya después obviamente te enfoques en hacer ahora sí que tus farmeos no ahora sí que primeramente pues en la de la harley devinson para conseguir tu primer auto vale y ya después obviamente la de hypercar una vez que tú ya tengas la de ahora sí que la de hypercar pues obviamente ya con tu aguera r que ya compraste con tu primer millón pues ya te vas a hacer el nuevo york te voy a dejar mi vídeo de los atajos aquí abajito en la sección para que vayas y te eches un vistazo por eso le estoy diciendo que conozcan primero el juego vale primero conozcan el juego porque si nada más bien es ahí es que yo vengo aquí a ver esta guía y nada más vengo a ganar dinero no así para eso lo hago no para que tú sepas pero yo recomiendo siempre que hagas todas las actividades primeramente que conozcas el juego que te enamores del juego primeramente y que básicamente porque es eso no puras carreras correr correr y correr y correr y correr y correr y la otra parte por la cual les digo que no lo tomen ahora sí que esto el off road el freestyle y el pro racing así como que hay esas categorías no me gusta no si tú quieres por ejemplo ganarte no sé el nuevo bugatti vivo que está en la light summit vale si tú quieres empezar con esa light summit pues básicamente vas a tener que tener pues obviamente de todo no sea piezas en este race piezas en off road piezas en freestyle piezas en pro racing obviamente cada disciplina pues tiene rally ride motocross rally cross hovercraft etcétera 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 entonces tienes que tener piezas en todo porque porque hay veces que las light summit pues obviamente te meten de off road no por ejemplo te meten rally ride no y de freestyle pues te meten de otra cosa no y de pro racing también te meten no de lanchas de aviones de todo de todo un poco te meten las light summit entonces si tú básicamente no tienes nada pues ahí viene lo perjudicable no que aunque ya si tú lo ves por otro lado con la light battle te dan una bonificación de piezas cada semana pues ahí sería una opción para que tú consigas piezas para esas ahora sí que estas categorías no por ejemplo ya te dan tu bonus y ya tú lo pasas a o bruno te dan tu bonus tú lo pasas a freestyle no pero bueno yo lo que recomiendo es eso sea aunque yo no lo he hecho o sea yo te recomiendo que lo hagas porque ahorita me truenos los dedos porque porque digo si hubiera empezado el juego desde cero o sea si no era enfocado así en hacer nada más puro hypercar y puro este race pues ahorita ya por lo menos tendría ahora sí que algunos coches buenos no por ejemplo el lamborghini ni el que salió no el performante ese que salió entonces pues varios coches ya hubiera tenido de las light summit y por qué no los consigo por esto porque luego te meten off route te meten freestyle te meten pro racing y uno sin piezas pues la verdad sinceramente ahí está el detalle no aunque también si tú lo ves por el lado bueno pues si tú te vas a enfocar en puro este race y puro hypercar pues todo lo que te vayan dando de tus ahora sí que tus piezas de cronología pues veces las metiendo a sus coches no si te ves y ya eres nivel mil pues ya todas las piezas que te van a ir dando por llegar a los íconos pues ya se las vas poniendo a no sea o brudo a rally ride a rally cross a freestyle a pro racing to brincar que también hay to brincar hay de f1 si no me acuerdo que otras disciplinas no me meto ahorita porque si no me van a mandar allá y pues tampoco quiero que si que se haga muy tardado esto no entonces pues ya está hermanos ahí por eso recomiendo que sigan todo el juego o sea a pesar de que tu idea sea hacerte millonario y que esta guía esté enfocada en eso nada más o sea como les expliqué hace rato pues también disfruta el juego no seas off route as freestyle y pro racing de verdad que te va a ayudar bastante para cuando hagas light summit no y pues ya está hermanos ahí está la pequeña guía de cómo empezar esperen el directo vamos a empezar yo creo que el miércoles vale ya tenemos nuevo horario lunes martes y miércoles vale o a veces va a ser lunes miércoles y jueves cuando hagamos directos pero vamos a estar descansando pues un día a la semana no yo les voy a ir diciendo más o menos cuándo es cuando voy a hacerlo lunes martes y miércoles y pues básicamente cuando sea lunes miércoles y jueves no así voy a estar manos si les gustó esta pequeña guía de cómo empezar en the crew 2 pues básicamente lo que les recomiendo es que dejen su like suscríbete al canal de la campanita y pues recuerda si quieres los atajos de la harley devinson pues te invito a que dejes tu like y si llegamos a 20 poderosos likes me cae que lo subo vale me cae que subo ese vídeo sin más que decir me despido con un fuerte abrazo perdón y nos vemos en un próximo vídeo más de de crudos adiós hermanos